Hola, muy buenas. Saludos a Nicaragua, y a los youtuberos. El simbionte proporciona acarnaje fuerza, reflejos y resistencia sobre humanos superiores a los de Venom y Spider-Man. Su unión con Kasady se ha ido incrementando con el tiempo hasta ser una parte de él. Su unión con su simbionte es tan profunda que cuando habla en primera persona dice yo en vez de nosotros, como hace Venom. El simbionte le otorga la capacidad de adherirse a la mayor parte de las superficies con sus manos y pies, proyectar desde cualquier parte de su cuerpo una sustancia como telarañas, endurecer partes de su cuerpo para formar armas y proyectiles. El simbionte también puede alimentarse de sus enemigos mediante el contacto físico con ellos. En caso de que el simbionte sea destruido, Kasady puede rehacerlo las veces que quiera con un poco de su propia sangre, ya que la simbiosis alteró la química de su sangre, volviéndose una parte de la misma. Debido al simbionte carnaje, al ser un hijo del simbionte Venom, carnaje no puede ser detectado por Spider-Man. Habilidades. A pesar de que no ha tenido ningún entrenamiento formal, las habilidades naturales concedidas a Kasady por el simbionte, hacen de carnaje, un formidable combatiente. Nivel de resistencia. La fuerza de carnaje es mayor que la de Venom y Spider-Man. Carnaje es capaz de presionar y levantar hasta 80 toneladas, este no es su verdadero límite, como su fuerza aumenta con su tamaño y también su masa muscular son variables. Debilidades. El sonido y el calor. El simbionte carnaje, como todos los de su especie, es extremadamente vulnerable a los ataques basados en calor y sónicos, y pueden pasar, dolor físico y el malestar. Y luego con ataques más poderosos podrían ser completamente ineficaces. Incluso el simbionte Sincletus, tenía mucha locura. Inteligencia. 2. Fuerza. 5. Velocidad. 3. Durabilidad. 5. Proyección de energía. 4. Habilidad de lucha. 3. Un saludo, y gracias. Hasta el próximo video. ¡Gracias!